Cada día trae una ilusión Cada mañana es una bendición Nuevos pensamientos Nuevas esperanzas Descubre lo que tiene el día para ti Regala una sonrisa a los demás Llénate de energía Fija bien tus metas No, no te rindas en alcanzar todo lo que te propones No, no debes de aferrarte al pasado Porque ya quiero atrás Inicia tu vuelo Camina despacio Paso a paso lograremos No, no te rindas en alcanzar todo lo que te propones No, no te rindas en alcanzar todo lo que te propones Esperanza Descubre lo que tiene el día para ti Regala una sonrisa a los demás Llénate de energía Llénate de energía Fija bien tus metas No, no te rindas en alcanzar todo lo que te propones No, no debes de aferrarte al pasado No, no debes de aferrarte al pasado No, no te rindas en alcanzar todo lo que te propones No, no debes de aferrarte al pasado No, no debes de aferrarte al pasado No, no debes de aferrarte al pasado Porque ya quedo atrás Inicia tu vuelo Camina despacio No, no debes de aferrarte al pasado Y paso a paso lograremos triunfar Y paso a paso lograremos triunfar Y paso a paso lograremos triunfar